Antiguas cacerías, de Liliana Bodoc. Estos hechos ocurrieron en la ciudad de Montevideo, año 2007, pero comenzaron muchos siglos atrás. Se trataba de los nombres más extraños en la lista de alumnos de primer grado. Muchos niños todavía lloraban la ausencia de sus madres que acababan de dejarlos por primera vez en la puerta de la escuela. Otros miraban con los ojos muy abiertos a aquella aula desconocida. Para detener tanto desconsuelo, la maestra comenzó con las presentaciones. Mi nombre es Alicia, dijo, y caminó entre sus alumnos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu nombre? Preguntando así, la señorita Alicia llegó hasta el niño de ojos azules y pecas rojizas. ¿Cuál es tu nombre? Se es Bondel. Es muy lindo, dijo la señorita Alicia, repitió en voz alta para que todos escucharan bien. Él se llama Cés. Cuatro bancos después, le tocó el turno al niño de piel oscura y pelo ensortijado. ¿Cuál es tu nombre? Cambamay. Cambamay, repitió la señorita Alicia y agregó otra vez, es un hermoso nombre. Cés Bondel y Cambamay eran nombres que evocaban paisajes lejanos. Uno sonaba mar, el otro sonaba a tierra roja. Aquel primer día de clases empezó la amistad. Por entonces, ni ellos sabían el origen de sus nombres. Tampoco sabían por qué causas se los habían puesto. En los años siguientes, Cés Bondel y Cambamay asistieron a la misma escuela. Sus nombres seguían siendo los más extraños en la lista de alumnos. ¿Cuál es tu nombre? Cés. ¿Cuál es tu nombre? Cambamay. En segundo grado, Cés y Cambamay se sentaron en el mismo banco, compartieron los lápices de colores y los recreos. En tercer grado, los dos niños pudieron responder cuando la señorita les preguntó por el origen de sus apellidos. Holandés, dijo Cés Bondel. Van tú, dijo Cambamay. La maestra de cuarto grado fue un poco más lejos y les pidió a los niños que averiguaran con sus padres la historia de aquellos nombres. Las respuestas de Cés y Cambamay fueron parecidas. Se trataba de nombres que habían permanecido en las familias a lo largo de muchas generaciones. Entonces, dijo la maestra de cuarto grado, recibieron sus nombres como una herencia. Sí, dijo Cambamay. Sí, dijo Cés. Cuando cursaba en quinto grado, la amistad entre Cés y Cambamay ya había atravesado los muros de la escuela. Era habitual que estudiaran juntos y que en las tardes libres fueran a jugar a la pelota. En el verano de ese mismo año, el matrimonio Bondel invitó a Cambamay a pasar unos días de vacaciones. Las familias Bondel y May se pusieron de acuerdo y a principios de enero, Cés y Cambamay se sentaron en el asiento trasero del auto que manejaba el señor Bondel. Estaban alegres. Iban a viajar en dirección al mar. No podían saber que, de algún modo, viajarían también en dirección al pasado. Dos noches después, llovía con fiereza sobre el mar. Las lluvias que caen durante el día suelen ser tristes. Las lluvias que caen por la noche son misteriosas. Cés y Cambamay habían elegido dormir en una habitación pequeña y atiborrada de objetos en desuso. Pero, a cambio, estaba ubicada en la parte más alta de la casa que el matrimonio Bondel había alquilado para sus vacaciones. Cés Bondel abrió los ojos. La casa estaba en silencio. Cambamay dormía en la cama de al lado. Afuera, la lluvia saturaba el mar. El viento alzaba olas inmensas y, de tanto en tanto, los relámpagos iluminaban aquella fiesta a la que los hombres no estaban invitados. El niño de ojos azules y pecas rojizas no podía recordar si había soñado. Ni siquiera se había dormido. Se levantó muy despacio y, como sintió frío, se envolvió en una manta. Estaba decidido a sentarse junto a la pequeña ventana que daba al mar. Antes de hacerlo, se detuvo a mirar a su amigo. Sin embargo, no lo hizo con los ojos de siempre. Cés no estaba pensando en despertarlo a golpes de almohada. No estaba pensando en darle un susto porque, en ese momento, Cés Bondel no estaba pensando como un niño. Al fin, se alejó de la cama donde dormía Cambamay y tomó su puesto en la ventana. Sus ojos se adentraron en la tormenta marina con la precisión de un marino experimentado. ¡Rápido, rápido! gritaba el capitán Cés Bondel. Era el año 1792. El célebre marino Cés Bondel estaba al mando de un barco que se dirigía a las costas de América del Sur con un cargamento de esclavos. Aquellos cientos de prisioneros habían sido obtenidos en África durante largos meses de cacería. El capitán Cés Bondel, un holandés afamado por su pericia, le hablaba a la tormenta. No creas que vas a estropear mi travesía. No gastes tu tiempo conmigo, pequeña. Y agregaba, regresa al sitio del cual viniste porque nunca una tormenta fue capaz de torcerme el brazo. Eso decía el capitán Bondel. Y era verdad. Aquel viaje del año 1792 era especialmente importante. El barco del capital Bondel traía un cargamento valioso. Hombres y mujeres jóvenes y sanos, algunos niños y además un príncipe. Un príncipe africano podría venderse en América por muchas monedas de oro. En su corazón, el capitán Cés Bondel admitía estar frente a una de las peores tormentas que le había tocado atravesar durante su vida de marino. Sin embargo, jamás sus hombres iban a notar que estaba temorizado. Por el contrario, el capitán Cés Bondel aparentaba un buen humor que estaba lejos de sentir. Sopla, ruge, brama, le decía a la tormenta, que mientras tanto yo me río. Camba Mai se incorporó en la cama. Su amigo estaba frente a la ventana envuelto en una manta, riendo a carcajadas. ¿Qué pasa? Preguntó Camba. Cés giró sobresaltado y no respondió nada. ¿Por qué te estás riendo? Volvió a preguntar su amigo. No sé. Me parece que estaba dormido y soñaba. ¿Cómo era el sueño? No sé. Cés Bondel regresó a su cama. Unos minutos después, los dos niños dormían con ruido de lluvia. Para alegría de los niños, el día siguiente amaneció soleado. De todos modos, dijo la señora Bondel, no irían a la playa sino hasta la tarde, cuando el sol calentara un poco más. Camba y Cés optaron por jugar en los alrededores de la casa. Unas lomas con árboles eran un buen sitio para encontrar algo divertido para hacer. Por ejemplo, buscar los insectos que salen después de la lluvia. Y los niños decidieron hacerlo por separado. Luego se reunirían a considerar sus tesoros. Posiblemente los harían enfrentarse insecto contra insecto en un área de combate limitada por pequeñas piedritas. Cés y Camba se separaron. El cielo que tan limpio había amanecido comenzaba a oscurecerse por el sur. Cés Bondel optó por buscar entre las raíces salientes de los árboles y debajo de las piedras. Camba May prefirió adentrarse en unos matorrales muy altos. Una vez dentro, comenzó a caminar mirando el suelo en busca de sus insectos gladiadores. Entonces, una fuerte ráfaga de viento sacudió el matorral que superaba bastante la altura del niño. Sin saber muy bien por qué, Camba se acuclilló y se quedó inmóvil. Era como si alguien lo estuviese buscando para hacerle daño. Como si estuviese perseguido. En todo caso, como si la persona que andaba por allí no fuese su mejor amigo, sino un extranjero feroz. Camba May era un príncipe honrado y amado por su gente. Desde muy joven condujo a los destinos de su pueblo y llevó con orgullo las insignias del clan al que pertenecía. El escudo, la piel de animal sagrado y las armas. Camba May había defendido a los suyos contra todos los males. Al menos eso creía. Pero la llegada de aquellos cazadores de esclavos lo estaba dejando sin corazón. Por meses desde el arribo del temible capitán holandés, muchos hombres y mujeres desaparecían. El príncipe Camba May sabía que eran cazadores con redes y encadenados. Cuando la cacería fuera suficiente los cargarían a bordo del barco para llevarlos a un mundo sin color. Allí los venderían según la estatura, la fuerza y el estado de los dientes. Allí los transformarían en sombras. En sombras con huesos. En huesos sin alma. La osadía de los cazadores de esclavos era tanta que al fin se atrevieron a atacarlos en su propio poblado. El ataque fue sorpresivo. Los hombres jóvenes y los hombres viejos intentaron defenderse, pero nada lograron contra las armas cazadoras. Detrás de la última línea de maleza el príncipe Camba May esperaba su suerte. En poco tiempo más llegarían hasta él los cazadores blancos. Pero algo había decidido. No se dejaría atrapar sin dar batalla. Aquí estás. Un rostro blanco y sonriente se asomó entre la maleza. ¿Por qué estás ahí? No estábamos jugando a escondernos, dijo Cés. ¿Encontraste insectos para luchar? Camba May no respondió. Su amigo siguió hablando. Vamos Camba, vamos a jugar. Yo encontré un escarabajo azul. Camba, el niño de piel oscura y pelo ensortijado, pareció regresar de algún sitio remoto. Se levantó, sacudió su ropa y caminó detrás de su amigo. El sol no duró demasiado. Al mediodía la playa estaba gris y ventosa. La señora Bondel les dijo que no estuvieran tristes. Por suerte habían traído muchos juegos y con seguridad la mañana siguiente sería soleada. Cuando los padres de Cés se retiraron a descansar después del almuerzo, les pidieron a los niños que permanecieran jugando en la habitación. Cés y Camba asintieron de mala gana y subieron la escalera empinada que los llevaba a la habitación más alta de la casa. Aquella tarde nada los entretenía. Sólo el mundo de afuera tenía atractivo para ellos. Mis padres duermen una siesta larga en las vacaciones, dijo Cés. No van a darse cuenta si salimos un rato. Camba May estaba de acuerdo y sonrió para demostrarlo. Un rato después Cés y Camba caminaban por la orilla del mar. No había nadie en la playa, a excepción de algunos enamorados y algunos atletas que pasaban sin mirarlos. Los niños llegaron a donde el mar chocaba contra una alta pared de roca. Treparon por ella y continuaron avanzando. No tenían frío ni apuro. No tenían presentimientos ni miedo. Al fin llegaron a un sitio donde el mar se remolinaba encajonado entre paredes rocosas. Justo entonces comenzaba a llover y hasta los enamorados y los atletas volvían a sus refugios. Todos los seres buscaban cobijo. En cambio, sesbondel y Camba May estaban sumergidos en su libertad. Bajemos para tocar el agua, dijo uno. Bajemos, asintió el otro. Las paredes rocosas estaban ennegrecidas por diminutas plantas acuáticas. Abajo, el mar ejercía su poder. Arriba, el cielo, lloraba. Cada uno por su lado, aunque cerca, los niños descendían. Camba May ya estaba a unos pasos de alcanzar una saliente en la que sentarse, de modo que sus pies pudieran tocar el agua. Entonces hubo un encadenamiento de pequeños hechos, como cuentas silvanadas en el collar de la desgracia. Una gaviota que se detuvo y llamó la atención de Camba May, una piedra floja, el ángulo del pie al apoyarse, una acumulación de musgos donde las manos intentaron aferrarse y en un segundo todo era diferente. La realidad cambiaba su telón de fondo. Instantes atrás era una tarde de juegos. Ahora un niño había caído en un profundo pozo de mar rodeado de paredes rocosas que no podía trepar. La primera reacción de sesbondel fue la completa inmovilidad. Después buscó a su alrededor. No había nadie a la vista. Abajo, su amigo intentaba sostenerse a flote y le pedía ayuda. Hombre al agua, advirtieron los sentinelas del barco que navegaba rumbo a las costas de América del Sur. Amanecía. La tormenta que la noche anterior había tenido en alerta a toda la tripulación estaba agotada. No hacía mucho que el capitán sesbondel descansaba cuando despertó a causa de las voces. Es el príncipe africano, gritaban sus hombres. El príncipe se arrojó al agua. El capitán sesbondel no demoró nada en abandonar su camarote y subir a cubierta. El príncipe cambamay, que había logrado deshacerse de sus cadenas, elegía perderse en las profundidades del mar antes que ser vendido en los mercados como un animal de carga. El capitán holandés, sin embargo, no iba a permitir que un prisionero decidiera un destino distinto del que le correspondía. Por eso detuvo a sus hombres cuando éstos se aprontaban a disparar sobre el príncipe africano. Intentarían capturarlo con vida. Si lo mataban, no harían más que ayudarlo a cumplir su deseo. El príncipe prefería morir. El capitán deseaba llevarlo a tierra firme como esclavo de alto precio. Una red, pidió el capitán. Traigan pronto, una red de pesca. Para entonces, el príncipe estaba a merced de un mar todavía nervioso, después de la tormenta nocturna. Salía el sol y hacía que toda la escena se viera dorada y roja. El capitán se colocó en posición. Iba a tirar la red. Iba a pescar a un hombre. Y reía como solía hacerlo cuando deseaba disimular su miedo o su dolor. Disfruta de tu último instante de libertad, príncipe, gritó el capitán sesbondel, aún sabiendo que era imposible hacerse escuchar por sobre el ruido del mar. Clavó los ojos azules en el príncipe y advirtió. Ahí va mi red. Toma mi mano, toma mi mano, Kamba, decía sesbondel. El niño había descendido y acostado sobre el piso rocoso se estiraba más allá de lo posible intentando ayudar a su amigo. Un poco más, pedía, un poco más. Kambamay por suerte luchaba por alcanzar la mano, las rocas, la vida. La cercanía de su amigo le había devuelto las fuerzas y la calma. Kamba sabía nadar y ses estaba cerca. Ya está, gritó sesbondel. No te sueltes, Kamba, no te sueltes. La red cayó sobre el príncipe. Te atrapé. Estás atrapado como un pez, gritó el capitán sesbondel. Y ordenó que remolcaran al prisionero. Unos minutos después, el príncipe Kambamay y el capitán sesbondel estaban frente a frente, ojos negros sobre ojos azules, los dos con la misma furia. Es mi trabajo, dijo el capitán. Es mi libertad, respondió el príncipe en su propia lengua. No puedo dejar que decidas tu suerte. Sería un mal ejemplo para los demás esclavos, dijo nuevamente el capitán sesbondel, que parecía menos feliz de lo esperado. Sale el sol, dijo el príncipe en su lengua. Sesbondel y Kambamay caminaban uno junto al otro por una orilla de América del Sur. Aquel día de vacaciones se había amenazado con transformarse en un dolor para toda la vida. Gracias, dijo Kambamay y agregó. Tenía miedo. Yo también, respondió sesbondel. Era urgente pasar a otra cosa. Kambamay señaló un espacio entre las nubes. Sale el sol, dijo.